El Salón de Actos de la Biblioteca Insular acogerá este viernes una particular conferencia ofrecida por dos de los vulcanólogos más prestigiosos de España, como son Alicia García y Ramón Ortiz, que explicarán el proceso pormenorizado de cómo se produce una erupción volcánica. La charla, que lleva el título Hoy Erupción, incluye un pequeño simulacro de un fenómeno eructivo. Lo que vamos a hacer va a ser, ya que estamos muy de actualidad, es repetir la fenomenología del hierro, pero en Lanzarote. El hierro salió en el mar, pero aquí puede salir en mitad de Arrecife o en el puerto del Carmen. Eso va a ser un poco al azar y un poco en función de la participación de los asistentes. Es una forma de transmitir cómo se gestiona una crisis, probar también un poco cómo es la reacción de la población. La población es distinta en cada lugar y tiene una sensibilidad distinta. Hemos trabajado en muchas áreas volcánicas activas y hemos sacado muchas experiencias. Y queremos mostrarles cosas desde señales de tráfico, zona de caída de cenizas o zona de... ¿Cuánto queda para una zona de refugios? Porque hay países que sí que tienen bastante avanzado el tema de la preparación, de la educación y de la respuesta. Destacar que Viernes con Volcanes es una iniciativa organizada por la Casa de los Volcanes del Cabildo de Lanzarote, que pretende acercar a la población la realidad volcánica y geológica de las islas donde vivimos.